bienvenidos a arte para todos el día de hoy estaremos realizando el unboxing de los materiales de arte que compré en japón comenzando primero con este este es el paquete de 36 colores de la marca tombo hiroyite algo interesante con este paquete es que realmente me equivoqué ya que según yo los 90 colores que existen actualmente se le adicionan estos 36 pero realmente no son 10 colores extras entonces gasté de más pero no tienen esta presentación ese sí está todo en japonés a diferencia de él d del mitsubishi y de joven este si viene todo en japonés y en esta caja es una caja de cartón sencilla y vienen otra caja de cartón color verde muy bonita y viene de esta manera vamos a ver un poquito de este lado primero trae información del producto y su carta de color este papel es bien liso realmente no sé cómo funcionará vamos a probarlo en esta como pestañita pestañita bien bonita realmente la pestañita esta y aquí están los colores viene como un sacapuntas que dice que está hecho en Alemania y los colores como tal los colores dicen el código la marca tombo el color en inglés el número y solamente aquí hay un estampado si hago primeras impresiones de cada color sería un vídeo muy largo por ende sólo voy a hacer el unboxing y la presentación de los colores vamos con el siguiente este este es el segundo paquete que vino si se dan cuenta pues viene un poquito mal creado pero les voy a enseñar igual viene desde Amazon sólo que desde Japón y les voy a mostrar y están estos colores ponki uni de Mitsubishi muy interesantes realmente va a proceder con el libro todo está en japonés así que no voy a mostrar nada de ese sentido viene su plastiquito y viene esta cajita se abre acá y aquí vienen los crayones estos son unos ponki ponki pencil se llama lápiz ponki de la marca uni de Mitsubishi lógicamente este si viene con sus indicaciones hecho en Japón de color rojo como les decía por eso no mucho me gustaba la parte de de los Hirojiten porque están hechos en Vietnam en cambio todo esto que lo voy a enseñar ahorita en adelante si están hechos 100% en Japón viene en esta cajita lastimosamente no viene el blanco este es el espacio para el para el color blanco pero no viene hay que comprarlo por separado yo no sabía y no lo compré viene con su sacapuntas que la hoja es japonesa no es alemana vamos a ver qué tal verdad estos son unos puni ponki vienen en esta caja de de plástico muy bonita realmente como no puede faltar la colección de los noventas Hirojiten lastimosamente éstas si sufrieron en el tránsito tienen si se dan cuenta pues bastante dobladas lastimosamente 1, 2 y 3 viene un poco abolladita éstas están hechas en Vietnam como les había comentado viene en esta forma si se dan cuenta está bastante golpeada y los colores igual lastimosamente vinieron golpeados unos más que otros verdad así como éste ven se apachó todo están están mal hechos mal logrados mejor dicho pero pues ni modo ahora viene de esta manera igual que los otros ahí se acaba el que está hecho en Vietnam verdad con los colores y los lápices en sí los lápices gracias a Dios no vinieron dañados ¿verdad? solamente la presentación de la caja pero creo yo que con un poco de cuidado tal vez puedo reparar un poco un poco la caja les voy a mostrar los 90 colores así rapidito para que puedan ver y les voy a enseñar los volúmenes para que puedan ver cómo vienen viene con este librito todos vienen con el mismo librito que es la carta de color de los colores completa y aquí dice que es volumen 1, 2 y 3 este es el volumen 1 creo que la caja que viene un poco más dañada ¿verdad? vienen estos colores áridos volumen 2 son colores vívidos 1 volumen 3 son colores oscuros 1 este es el volumen 1 este es el volumen 1 siempre su folleto volumen 4 pálidos 2 para que vean cómo vino la caja volumen 5 oscuros 2 para que vean cómo vino la caja volumen 6 así vino la caja así vino la caja Volumen 7, fluorescentes, volumen 8, pálidos o pasteles. Y volumen 9, tonos apagados. Un poquito aquí, pero no mucho. También viene este sacapuntas, marca exacto. Este realmente lo compré porque me llamó la atención mucho esta parte. Uno tiene aquí para todos los agujeros posibles, ¿verdad? En tamaño, siendo este el de mayor tamaño. Y lo que más me gustó es que tiene doble cuchilla. Mientras que todos los demás que he visto, inclusive el que tengo, tiene solo una cuchilla. Entonces eso me llamó la atención bastante. También compré estos Faber-Castell Super Soft metalizados. Si se dan cuenta, el brillo de la metalización es bastante exagerada en cuanto a la caja. Eso me llamó la atención mucho. Están bien bonitos. Están bien bonitos. Y son 12 colores metalizados. Super Soft metalizados. Es redondo. También compré estos Estabilo. Están bien bonitos. Y vienen sus sacapuntas. En este otro pedido, también pedí estos, que son los Copy Pencils. Y vienen de esta manera. Es la marca Sakura. Pero hecho en Japón. No la Sakura que está por acá. Vienen con su catálogo. Con todos los colores. Y este es el Cubo. Y vienen de esta manera. Tiene esa esponjita. Voy a cambiar el ángulo. Y vienen así. El crayón como tal. Es un crayón hueco. Y dice Sakura. Y dice Sakura. Aquí al centro. Y ahora ve. Sakura. Y así vienen todos los crayones. Con esta. Flexiglas pareciera. Y aquí todos los colores. Ahora procederemos con el tercer paquete. Esta es la tercera caja que vino. En esta incluye nueve ítems. Vamos a ir por partes. Primero están estos crayones Pentel. Son unos crayones. Si se dan cuenta. 100% japoneses. ¿Verdad? No tienen ningún tipo de. Escritura en inglés. Aparte de la marca Pentel. Y vienen en esta cajita. Vienen en estos crayones. Tiene sus. Mopetitos aquí. Tiene un panfleto. Y estos son los colores. En total son 30 colores. Pentel. Crayones Pentel. Hecho en Japón. Crayón Pentel. Y el nombre en inglés. El número. Y en japonés. Muy bonitos estos crayones. Aquí ahora tenemos estos Pentel. Pastic. Vienen de esta manera. Tiene un borrador. Que depende del Pastic. Unos. Un sacapuntas. Y estas. Pegatinas. O calcomanías. No estoy muy seguro. Para qué sirven. Ah. Creo que es para ponerle nombre. A cada crayón. Creo yo. Y viene. De esta manera. El lápiz. Se parece mucho. A los Sakura. Koupi. Pencils. Pensaría yo. Que son lo mismo. Solo que la marca Pentel. Por lo que me he estado. Cuenta. Ya en Japón. Les gusta mucho. Este tipo de. De lápiz. Este si viene. Completamente. En. En. Me voy a enseñar. Cál es el negro. Estos si vienen. En japonés. Pentel. Y nada más. Puedo hacer este también. Ahí están. En total. Son. Treinta colores. Nuevamente. Esta es la cantidad. De colores máxima. Que hay. Vienen un. Interesante tipo de. De producto. Muy muy interesante. Con una carpeta. Muy bonito. Ahora. Vamos a la marca Sakura. Estos son Sakura Creipas. Son los. Creipas originales. Otra cosa interesante. Es que los Creipas. En Japón. Solo existe. Uno. Y son estos. Veinticuatro. Es el color máximo. Que tiene. Mientras que aquí. De este lado del mundo. Están los. Creipas. Especialistas. Junior. Artista. Creo que hay tres. O cuatro tipos. De Sakura Creipas. En este caso. Solo existe. Estos. Su máximo cantidad. De colores. Son veinticuatro. Y vienen de esta manera. Vienen de esta manera. Realmente son unos. Óleo pastel. Normales. Vienen en japonés. Y son óleos. Grasos. Estos. Ah miren. Están hechos en Vietnam. O sea que. No son japoneses. Que troleada. Pero bueno. No creo que le quite. Eso mérito. Pero no están hechos. En Japón. Y vienen con esta bandita. Siguiendo con Sakura. Tenemos estos. Crayones. Copy. Lápices de colores. Y no dicen dónde están hechos. Al menos aquí afuera. Miremos si adentro. Lo indica. Estos crayones. Si están hechos. En Japón. Viene con sus. Sacapuntas. Y su borrador. También he hecho en Japón el borrador. Y estos son los colores. Viene en inglés. Sakura. Copy. Lápices de color. Japón. Esta es su mina. Y por la parte de atrás. El lápiz es bastante liviano. Muy bonito realmente. Y este es el producto. Son 24 colores. Siendo 24 colores. Lo máximo. De ahí. Compré estos colores. Marca Muji. Hechos en Japón. Estos colores. He visto reviews. En internet. De artistas como. Artistas ingleses. Y realmente. Pues me llamaron la atención. Son un poco caros. Siento yo. Para lo que. Son. Creo yo. Que están un poquito. Caros. Un plástico. Un plástico si es duro. No como nosotros. Que está. Un sabecito. ¿Verdad? Un plástico. Ah. La etiqueta está. Está en plástico. Bueno. Ya se fue. Vamos a tratar de salvarla. Vamos a ver si puedo. se puede salvar la etiqueta, son 60 colores diferentes de esta marca, vienen de esta manera, es un lápiz súper súper minimalista, si se dan cuenta, si se dan cuenta se lo indica el número 41 y nada más, el lápiz ni siquiera está barnizado, es una madera sencilla, muy muy interesante estos lápices y son 60 en total, y vuelen a madera como no tienen idea, y vienen de esta manera, con otro bloca, luego tenemos estos colores de la marca Tombo Hipo, estos vienen con Agri Facing, vienen su instructivo de cómo funciona, y por lo que entendí yo, nuevamente esta es la máxima cantidad de colores, se abren de esta manera, la lata es deslizándose, hasta el fondo, y esta es la lata, son 24 colores de madera, con una punta bastante pequeña, dice Hipo, lápices de color Tombo, y el color en japonés, y su número, realmente me llamaron la atención, bastante, no sé por qué, pero me llamaron la atención, se ven bien bonitos, verdad, y están bastante bonitos, realmente, vamos a guardar el panfletito abajo, como siempre, luego tenemos, estos UNI 880, de Mitsubishi, sobre la línea UNI, la parte de atrás es roja, como podemos ver, y tiene abre fácil, algo muy interesante, es que de esta marca, existe la, de esta marca, también existe el 888, pero, investigando, el 888, es una selección especial, de los lápices, de UNI, de la gama profesional, que es la que tiene sin colores, estas, sí son completamente, separadas, y viene de esta manera, estos son los lápices, el canal es recto, verdad, entonces no podemos separarlo, y dice, lápices de colores Mitsubishi, 888, el nombre, en japonés, y su número, y este es la punta, es un lápiz, bastante bonito, en mi aspecto, no tan bonito, como los, como los otros UNI, pero, me gustan bastante, y esta es su gama de color, también de Mitsubishi, están estos policolores, igual, la gama máxima, son 36 colores, y este aquí no viene, viene de esta manera, este sí trae un, un como dibujo, más o menos, no sé, y estos son los colores, si nos damos cuenta, no tiene ni el dorado, ni el plateado, de los, de los otros, y los colores, son un poquito más, profesionales, dice, lápices de color Mitsubishi, Policolor, 75,00, y 12, que es el color que corresponde, y en la parte de atrás, dice, morado, esta es su punta, y por la parte de atrás, muy interesante, estos colores, realmente, y por último, tenemos estos, colores, pencil, que vienen, de esta manera, esta es una edición limitada, de Japón, viene con su, instructivo, hecho en Japón, y vienen de esta manera, voy a tratar de enseñárselos, así primero, viene de primera gaveta, que trae, esto, la segunda gaveta, trae los crayones, a ver, como lo logro, acomodar por acá, la tercera gaveta, más colores, y la última gaveta, por supuesto, que más colores, así son los colores, vienen los colores, no tienen ningún tipo, de separación, ah bien, tienen un pequeño canal, casi un cartón, por si dan cuenta, se corre todo, y este es el crayón, dice Pentel, hecho en Japón, y su número, con su, nombre, también trae este, también trae esto, que es, como vienen las, originalmente, originalmente, vienen de esta manera, y aquí vienen los crayones, mi sacapuntas, y dos pinceles, de Pentel, también, aunque vino, un poco más tarde, pero, aunque vino, un poco más temprano, también están, los 150, de Holbe, y estos 100 de Mitsubishi, que se los muestro ahora, este es un unboxing, que ya había hecho anteriormente, pueden verlo en el canal, pero se los dejo por acá, para que lo puedan ver, esas fue mis compras, en Amazon Japón, muy buenas realmente, estoy bastante, satisfecho con las compras, y espero que les haya gustado, este video, si les gustó este video, por favor, compártelo, y darle me gusta, espero verte, en los comentarios, hasta la próxima, y darle me gusta.